9.45, llegamos al último bloque de desayunos informales. Tenemos a Paula que sigue cantando. Sigue cantando. Nuestro director Marcelo Fabricio me dio una solución para... ¿Viste cuando una canción te queda en la cabeza? Sí, sí, nos pasa todo. No, igual no la estoy pudiendo aplicar, así que cuando la pueda aplicar y vea que funciona... Es muy interesante el pique. ¿Lo puedo decir? Bueno, lo comparto para todos ustedes. Cuando uno tiene la canción metida en la cabeza y no se la puede sacar, le inventa un final. Canta ese final, se supone que se termina. Todavía no me salió. O el final verdadero. O el final verdadero, pero Marce dice inventarle un final. Aunque sea, o sea, encontrar una conclusión melódica para cerrar con eso. Exacto. Son muy buenos. Son muy buenos. Bueno, pasemos a la entrevista. Claro que sí. Les comentábamos al arranque del programa que justamente este fin de semana se celebra el Día del Niño y Pou Games, que es una empresa uruguaya de juegos de mesa, tiene una misión muy especial que es acercarle una de sus últimas propuestas, uno de sus últimos juegos de mesa que ha creado, a las 60 casas de aldeas infantiles. La idea es que cada uno de estos centros tenga su Pou Space, que ahora vamos a conocer en concreto qué significa para que los niños, las niñas y los adolescentes puedan divertirse de una manera muy especial. Para conocer un poco más de esta iniciativa vamos a presentar a Diego Melo, que es el creador de Pou Games. Bienvenido. Exacto, hola, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿cómo les va? Muy bien. Para situarnos un poco como primer paso, vamos a tratar de definir en qué consiste el juego de Pou Space. Bueno, mirá, tengo justo uno acá. Buenísimo, a ver. Como ven, entra en el bolsillo. Bien, perfecto. A priori parece un mazo de cartas. Sí, es, se puede jugar estilo modo de mesa, o sea, se arma tipo tablero y se juega con unas fichas que trae acá adentro, o se puede jugar desde la caja con una forma portable, o sea, la caja se arma de una manera para poder jugarlo en el ómnibus, en un viaje, yo qué sé. La idea un poco surgió hace un tiempo con mi hija, cuando ella tenía cuatro años, ya hace cuatro años, hoy tiene ocho, que íbamos en el ómnibus, justamente teníamos un buen trayecto de ómnibus hasta la escuela, unos cuarenta minutos, y se aburría bastante, ¿no? Ella entonces, en vez de darle el celular para que se divierta en el camino, ya habíamos jugado de todo. Dijimos, bueno, vamos a inventar algo juntos, y empezamos un poco a analizar, a ver qué podíamos hacer en el ómnibus. Y de ahí fue poquito a poquito tomando forma los Pou Games, vamos a decir. Y mínimamente Pou Space, ¿nos podés explicar cómo se fue? Pou Space, mirá, es un juego cooperativo que capaz que es poco común, sobre todo en esta latitud es hablar de juegos cooperativos. O sea, no es de competencia. No, estamos jugando todos contra el juego, o sea, a la hora de armar el tablero hay una misión, y somos todos compañeros, amigos, y tenemos que, en conjunto, cumplir la misión contra el juego. El juego es como otro participante, como si sería la competencia. Es jugar contra la máquina si lo llevas a un juego. Exactamente, es como una máquina analógica, ¿no? Una cosa así. ¿Y de dónde llega esta idea de acercarse a Aldeas Infantiles? Bueno, mirá, nosotros por suerte tuvimos varias llegadas con Aldeas. Obviamente yo, todo el tema del surgimiento de Pou Games y demás, siempre fue a través de la conexión que tengo con mi hija y demás. Y un poco llegar a los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, la verdad que para nosotros era importante. O sea, poder arrimar un poco de nuestro producto, o sea, compartir esa diversión también con la misión que está teniendo Aldeas Infantiles, que nos parece fantástica y que se alinea mucho también con nuestra forma de pensar. Concretamente el apoyo, entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros vamos a, en este momento estamos sacando este juego a la venta y por cada juego que nosotros estamos vendiendo, estamos dando uno a una de las casas de Aldeas Infantiles. Esa es un poco la jugada. ¿Y cómo y dónde se pueden comprar? Esto nosotros lo estamos ofreciendo desde la web, pero también está en varias tiendas, en Freak & Tech, en Júgatela, en Spartan Games, también está en Mercado Libre. ¿Cuál es la web? ¿La podemos decir para qué? Sí, cómo no, es Pou, guión, el guión del medio, games, o games, punto com. Pou con W. Pou con W, sí, es como el golpe en los cómics, ¿no? Como el golpe de Batman. El golpe de Batman. Ahí va. ¿Nos da el tiempo de jugar? Y mirá, dura 20 minutos. Me queda una duda, porque recién estábamos viendo, así en imágenes, una mesa con un despliegue de cartas muy grande. Pero me decías que lo jugabas yendo en el ojo con la rica. ¿Cómo decías? A ver, la jugada es así, vos podés, tenés tazos que son como para la... ¡Uy, tazos! ¡Ay, qué lindo! Son, sí. ¡Qué golpe! Quería mostrar un poco mi infancia con esto, y por eso volvimos como un poco al tema de los tazos. Después tenés varias cartas. La misión es como que somos, vamos a decir, pilotos de naves espaciales. Estamos tratando de recorrer el universo buscando unas piedras mágicas que el planeta necesita y que nos robaron, vamos a decir. Entonces tenemos un tiempo limitado para encontrarla, si no, el planeta colapsa. Bien. ¿Ese tiempo son los 20 minutos? Más o menos. Si una partida dura 20, 30 minutos, una cosa así. En la versión de mesa, tú pones el tablero mezclado, que cada carta de estas es como si fuera un pedazo del mapa estelar, y a su vez son casilleros. Entonces una vez que tú caes, te podés encontrar con planetas, te podés encontrar con enemigos, yo qué sé, meteoritos, varias cosas. También te podés encontrar con estas piedras mágicas, que una vez que las obtenés, las tenés que llevar de vuelta al planeta. En lo que sería la versión portable, uno arma el tablero así, pone el planeta al final, pone la caja, vamos a decir así, es un poquito la forma. Y se queda en la mano con tres cartas, que son las cartas que uno puede manejar la nave, vamos a decir, a través del espacio. Entonces a medida que yo giro las cartas para saber qué gasté, voy pasando hacia el fondo las cartas que me estoy moviendo, como si fueran casilleros, y ahí revelo la carta que me tocó. Y así continúo. A ver, por ejemplo, ¿esa carta qué es? Esta carta, por ejemplo, por suerte me recarga una energía de las que acabo de gastar para moverme. Pero hay algunas que te quitan energía, y bueno, ahí la nave puede entrar en reparación. ¿De a cuántas personas se puede jugar? Este juego está hecho para una persona, puede jugar uno, se puede jugar de a dos. Ahí no es tan cooperativo de a uno, ¿no? Bueno, sí, es el modo solo, pero está bueno que un juego se pierde. Bueno, pero está bueno, claro. ¿Y es para todas las edades o recomendás alguna edad específica? Mirá, nosotros lo hemos probado de cinco años en adelante, nosotros en la caja por un tema de movimiento, de piezas chicas y más. Claro. Hemos de seis. Sí. Y catorce años, que es como que los que más se han copado son de estar como en esa franja. Pero bueno, es un poquito así la versión que te contaba de Portable. A medida que vos vas jugando, vas subiendo el planeta, y cuando llegas arriba ganaste. Si llegas, capaz que perdes en el medio. Te puede ganar. Te puede ganar el juego, en la versión Portable. Ahí está. ¿Y este es el primer juego que sacan desde Poe Games? Mirá, a nivel comercial vamos a decir, sí. Pero como te decía, hace cuatro años que estamos yendo en Omnibus a la escuela con mi nena. Claro, ya sacamos mucho. Le vas a tener que pagar derechos, derechos creativos. No, esa, por suerte cuando vamos a ferias o cosas así, ella se copa, viene, firma las bolsitas, pone muchas gracias, le encanta, está recopada. Enseña el juego también, que es algo lindo. Y ese proceso creativo con ella, para inventar un juego, ¿cómo se da? Digamos, no con las circunstancias, fue el viaje en Omnibus, pero digo, ¿cómo es ese intercambio para inventar las reglas, para ver cuál es la temática que puede ser más copada para ella? ¿Cómo se dio ese intercambio? Bueno, mirá, empezó así. Nosotros éramos entrando un poco en el mundo de los videojuegos en esa época. Y cuando íbamos en el Omnibus, ella me decía, bueno, papá, yo quiero hacer, si vamos a hacer un juego, quiero hacer un juego tipo el Mario. O tipo, no sé, y claro, me ponía juegos de video. Y yo decía, pero no podemos, por un tema legal, le decía, no podemos tampoco andar. Pero querés una carrera o querés un macaquito que sea. Decía, bueno, vamos a inventar algo. Y bueno, esta de la carrera espacial, que fue en un principio, este fue nuestro primer juego, no en este formato así. Después lo adaptamos, ¿no? Pero fue un poquito, el leitmotiv fue ese. Ella sugiere el tema y después vamos viendo la mecánica, a ver cómo la vamos desarrollando. ¿Y que fuera un juego cooperativo o fue idea de ella? Mirá, yo jugué a Juegos de Mesa desde 2012 y parece medio tonto, pero yo la verdad que en 2012 me enteré de la variedad en el mundo que hay de Juegos de Mesa. Que ahora por la pandemia nos empezamos a enterar nosotros también, ¿no? Pero cuando me di con un juego de mesa cooperativo, pire, fue tipo, pa, no puedo creer esto. O sea, estoy jugando con una mecánica que el juego está también siendo parte de, como si fuera uno más en la mesa. Y me gustó eso, eso de la interacción con los demás. Es distinto porque al no estar el... A ver, son lindos los juegos competitivos, ¿no? Pero el juego de mesa cooperativo tiene un plus. Es como que te junta más, también abre más la cancha a planificar. No es como que estás bozando. Abra el diálogo. Abrís el diálogo. Entonces yo, en un momento cuando empezamos a jugar con ella, el primer juego era una carrera espacial, pero era cooperativo. Era esto, pero era cooperativo. Competíamos un poco en el territorio, a ver quién llegaba primero, pero después teníamos que estar los dos tratando de salvar el planeta al final. Era como un mix. Y sí, a mí me gustó por eso lo de cooperativo. Tenemos igual juegos competitivos, ¿no? Hemos hecho varios, este... Que todavía no han salido a su venta comercial. Mirá, tenemos cerca de 15 juegos ya. ¿Todos para niños o algunos para...? No, no. Es que siempre fue enfocado hacia ella, entonces... A la interacción con ella. Entonces siempre estaban como enfocados así. Pero está creciendo. Claro, pero vos sabés que... Yo tengo 50 juegos. Te lo dice alguien que sabe que crecen más rápido de lo que uno espera. Yo tengo 50 juegos en mi biblioteca. Y te puedo asegurar que es impresionante la cantidad... Cuando me junto con amigos a jugar, es impresionante lo que despierta, ¿no? Eso es tipo... Es una cosa increíble. Porque uno está acostumbrado a ver películas, uno está acostumbrado a jugar videojuegos. Pero cuando te sentás en la mesa, usás tu imaginación y empezás a colaborar o a hacer cosas con los demás, está de más. Es increíble. Y aparte está un buen rato. Te juego que estás cuatro horas de repente jugando. Y después está eso que decías, ¿no? Uno puede pensar que por la evolución que han tenido los juegos de consola en general y los videojuegos en general, el juego de caja estaba como condenado a morir. Y sin embargo hay todo un mundo ahí que es súper interesante de explorar, ¿no? Bueno, eso es interesante. Vos sabés que yo estudié un poco el tema de por qué no había juegos de mesa portables, porque morimos en el cubo Rubik, en el ajedrez magnético y ya está. Y yo dije, ¿qué pasó en los 80, 90? Salió Game Boy, precisamente. Está listo, en el bolsillo llevas todo lo que querés, todos los juegos que querés. Después vino el celular, el smartphone, bueno. Entonces las compañías de juegos de mesa se centraron, dijeron, está fantástico, los videojuegos se hicieron portables, entonces nosotros vamos a hacer más grandes los juegos. Con miniaturas, con... O sea, hay juegos que ocupan dos mesas igual. Y esa es un poco la locura que hay en el mundo de los juegos de mesa. Y se abandonó esto, la portabilidad, o sea, la opción de que vos puedas llevarte esta caja, jugar en el bond y jugar en cualquier lado, o venir a tu casa y armarlo, formar tu juego de mesa y jugarlo más convencionalmente. Por eso nosotros creemos que tenemos ahí como una oportunidad, un nicho, ¿viste? De devolver un poquito eso de los 80, 90, que se abandonó. Diego, la verdad es una interesantísima propuesta pasar del juego cooperativo, del competitivo al cooperativo. Sin duda puede ser un gran disparador para motivar habilidades a los niños que son muy lindas de estimular. Así que dijimos que era pow-games.com. Ahí va, punto com. Para contactarse. Muchas gracias por esta... Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, mucha suerte.